¿Alguien cree después de tantos años y las involucraciones existentes que se podría hacer una auditoría interna que nos aclarara la situación y que fuera admitida por todos los grupos políticos? Nosotros lo dudamos. La Comisión de Investigación del Asunto de la Plaza de Todos. Si hay unanimidad, queda por tanto aprobado. El portavoz del partido de Castilla y León se equivocaba al dudar en que todo el hemiciclo del Salón de Plenos del Ayuntamiento arandino se postularía a favor de iniciar una investigación en torno a la Plaza de Todos. A raíz de la moción presentada por el propio Sebastián de la Serna para realizar una auditoría externa e independiente, el Partido Popular añadió una enmienda para crear una comisión de investigación. Tan solo los concejales no adscritos apoyaron la moción de los castellanistas, mientras que el resto de los grupos políticos se mostraron contrarios, argumentando dudas sobre su coste, duración o independencia de la misma, a la vez que quisieron desligarse de intereses en el asunto, por lo que finalmente se mostraron unánimes ante la postura de dejar ver que no tienen nada que ocultar ante un asunto que tanta polémica está suscitando. Si el portavoz socialista, Sergio Ortega, confía en la resolución por parte de la justicia, el de los no adscritos, Alfonso Sanz asume una parte de culpa acusando a Ángel Martínez, portavoz de Izquierda Unida a los Verdes, al partido de Castilla y León de buscar votos con su moción. Y hoy lo que traen ustedes es un anzuelo. Es, si votamos en contra, algo tenemos que ocultar. Pues no, pues no tenemos nada que ocultar. Si el pecal tiene tan claro que somos tan ladrones, si los no adscritos tenéis tan claro que, como has dicho antes, este concejal tiene intereses, al juzgado. Al juzgado. Tenemos que tener en cuenta que va a llegar el momento en que tengamos que decir las cosas claras también quienes estamos siendo acusados injustamente sobre actuaciones paralelas sobre este tipo de la plaza de toros, incluso del plan general. Se irá viendo poco a poco. Y como somos los más interesados, nosotros, yo creo que todos, sí que nosotros proponemos una comisión de investigación en el ayuntamiento. Queremos que se cree una comisión de investigación en el ayuntamiento. ¿Cómo que, porque seamos los que estamos aquí, no vamos a poder llevar a cabo cuando, conjuntamente con los funcionarios del ayuntamiento, en cualquier apartado del expediente de la plaza de toros relacionado con ello, tema urbanístico, tema de asesoramiento jurídico, tema, como decían antes de bomberos, en todos los departamentos, ¿por qué no se puede hacer el seguimiento? Pues yo que he sido muy acusado, quiero que se haga ese seguimiento. Quiero demostrar que efectivamente ningún concejal, estoy seguro, de esta corporación tiene nada que ver respecto a intereses particulares con el tema de la plaza de toros. Pues yo creo que no tenemos la vergüenza, en este caso, de reconocer, aunque algunos digan que no tenemos culpas, pero si tenemos culpas de estar aquí, es que hemos hecho las cosas mal. Un 1% de mal de la plaza de toros la tenemos nosotros. No pretende el pecar más que sacar votos. Porque esto no va a aclarar nada, nada. Estaremos igual un año, dos años. Si no hay voluntad, como dice Sergio, esto no se soluciona. Porque lo que no ha solucionado el juzgado no lo va a solucionar nadie. Pero la moción del partido de Castilla y León no fue la única que se presentó anoche alrededor del coso Rivera del Duero, puesto que los no adscritos también propusieron la suya, que tras un arduo debate y la adicción de una enmienda del Partido Socialista, finalmente fue retirada. A las tres peticiones que hacían el trío de Diles, la emisión de informes es una solución legal al tema y que se informe al respecto, Ortega planteó cinco puntos especificando el contenido de los informes, las alineaciones, el aforo y la calificación del suelo sobre la que propuso esperar al posible cambio de su uso del suelo a espensas de la decisión de la Junta de Castilla y León y si cabía la calificación de interés público. Fue precisamente este último punto de la propuesta del socialista el que suscitó la retirada de la moción por parte de los no adscritos. Lo del informe de interés social. Acabando, por favor. Interés social. Usted está diciendo que le regalemos 300 o 400 millones de las antiguas pesetas al propietario de la plaza de toros por cambiar el uso, si fuese, si no le estamos exigiendo urbano, ¿qué me está diciendo? No, no, pues se lo explico a ver, se lo explico a las veces que quiera. No, no, no lo explique. No lo explique. Si estamos diciendo... Aquí no estamos recalificando nada, estamos defendiendo nada, estamos defendiendo un compromiso y el compromiso que tenemos con la sociedad zarandina, y no la tiene este equipo de gobierno, no la tenemos todos, ¿eh? Y por lo tanto, lo único que te pido, y brevemente, señor alcalde... Terminando. Que no me ofenda.